hola buenas tardes cómo están mis queridos suscriptores hoy en este día quiero decirles que Dios me les bendiga y me los guarde día a día pues para mí es un gusto que ustedes estén aquí en este canal pues apoyándome día a día y estoy aquí dándoles otra nueva receta que voy a preparar el día de ahora así que espero que les guste pues es una receta cubana el cual yo la voy a preparar hoy para ustedes y también para que ustedes intenten hacerlo igual desearles que la pasen bonito y que Dios me les bendiga y que cuando vea mi vídeo pues me le den manito arriba y igual se les quiere mucho y también decirles que que cuando yo adentro también a su jardín yo también siempre pongo manita arriba y a veces comento y así de que espero que ustedes también lo hagan se les quiere mucho y espero que nos apoyemos unos a otros yo voy a hacer mi receta ahorita bueno lo que yo voy a hacer ahorita es ya tengo aquí lavada lo que es la colita la colita de la vaquita dijo y voy a sazonarlo ahorita le voy a echar un poquito de pimienta y también le voy a echar lo que es un poquito de de adobo y luego le voy a echar un poquitito de sal nada más poquito porque ya tiene lo que es la la pimienta el adobo es salado igual solo echar un poquitito y luego voy a seguir con el procedimiento de lo demás también le voy a echar como un poquito de de harina para que cuando se cocine luego me quede como especita la harina lo que es el el juguito bueno ahorita lo que voy a hacer es que voy a a sofreír esto para que pueda dorarse un poquito y agarre sabor así que ahorita yo voy a ocupar una cucharada de azúcar para que mi colita se acaramele bueno como pueden ver esto ya está caliente ya está caramelando y vamos a echar lo que es la y luego para ponerlo lo que es sal a la olla de retina yo le pongo aceite porque la verdad que esto trae bastante grasito y eso la va a ir soltando lo que es lo que es la grasita esa para que se vaya cocinando un poco les vamos a dejar nada más que se se fría para que se vaya agarrando el sabor y 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 a poner a lo que es a la olla de presión y luego verán como va bueno como pueden ver este ya está todo frito luego lo tengo que poner lo que es a la olla de presión para echarle todos los nuevos ingredientes que le voy a echar a este bueno aquí mismo donde yo sofreí lo que es la colita voy a sofreír lo que es tomate cebolla y chile si usted tiene chile pues si no, no le voy a poner o si quiere ponerle yo ahorita yo no le puse chile porque yo no tengo chile pero si usted tiene chile pues usted le pone chile y ya luego todo esto que yo estoy ahorita aquí sufriendo también lo tengo que pasar a lo que es a la ollita también y ponerse bueno como pueden ver ya la colita la tengo ahí en lo que es la ollita de presión donde lo voy a hacer luego ahí echaré todititos mis ingredientes que me faltan bueno mi colita ya está aquí en lo que es una ollita ahorita lo que voy a comenzar es echarle lo que sofreí que es cebolla chile verde le eché unos pedacitos de ajo y también le puse tomate así es de que yo eso lo que voy a hacer ahora es echarle aquí a la olla y luego voy a echarle un poquito de consomé de res porque hay que echarle sabor también a esto yo le voy a echar un poquito de consomé para estar ahí y luego vamos a echarle lo que es lo que es un poquito de salsa de tomate pues yo voy a utilizar de esto voy a poner un poquito para lo que es el juguito ese que va a llevar luego también le voy a poner lo que es achote y también le voy a poner orégano le vamos a poner orégano bueno también voy a utilizar un poquito de esto porque esto ya trae tomate cebolla chile y pimienta le voy a echar un poquitito y también voy a echarle lo que es una tostaza de agua para lo que es el juguito y luego yo le voy a mostrar cómo va a quedar esto bueno mi gente aquí le voy a enseñar cómo quedó lo que fue el rabo encendido y es una comida que es cubana así que ahorita se la voy a presentar cómo quedó ahí está está deliciosa espero que la preparen y puedan saborear lo que es este rico platillo cubano se les quiere mucho bendiciones y espero que algún día la puedan hacer quiero decirles que que se llevó como una hora para cocinarse espero que la puedan preparar se les quiere bye bye